El domingo pasado específicamente, el grupo de Hipólito Mejía y una serie de movimientos que lo apoyaron en la coyuntura electoral, quizá movido por la crisis interna que está afectando al PRD, crearon un movimiento que se llama Convergencia y presentaron al país una propuesta. El argumento fundamental de ese movimiento era enfrentar lo que ellos definen como las pretensiones de partido único del PLD y de dictadura de partidos. Y yo, que he escuchado repetidas veces ese argumento, me río cada vez que lo escucho, porque en realidad yo no quiero nunca, porque apoyo el sistema de partidos, pero yo sí aspiro y ojalá pueda lograrlo un día y trabajo todos los días para eso, que el PLD controle su proceso. Porque yo tengo la tesis, yo estoy convencido de que el PLD es responsable de todo lo bueno y lo malo que pase en la sociedad. No es nada, es el PLD. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana fue el que apareció en la boleta electoral cuando todos fuimos a votar el 20 de mayo. Ahí yo no vi jefe de policía, ahí yo no vi jueces, ahí yo no vi fiscales, ahí yo no vi rectores de la UAS, ahí yo no vi dueños de medios de comunicación. Entonces, ahí lo que yo vi fue un fondo morado con una estrella amarilla y la cara de Danilo. Entonces, yo voté para que Danilo Medina y el PLD me representen como sociedad. Ellos tienen el control del Estado e incluso los demás poderes públicos dependen del Ejecutivo para poder ejercer sus funciones. Porque un juez dicta una orden de prisión y ¿quién la cumple? El juez no tiene forma de cómo cumplirla, depende del Estado. De hecho, todo el poder que tiene un juez para administrar justicia se lo delega el Poder Congresional en la parte legal y en la parte operativa depende del Poder Ejecutivo. La gente no vota por jueces, la gente vota por políticos en el Congreso y en el Ejecutivo. De modo que, de ahí mi convencimiento de que todo lo bueno y todo lo malo que pasa en la sociedad yo tengo que atribuírselo al PLD. Como yo tengo que atribuírselo y ustedes también al PLD, yo quiero que el PLD controle su proceso porque va a llegar un punto en que la gente, ah no, que hay una ola delincuencial, quiten al jefe de la policía. Espérate, no me culpe el jefe de la policía, culpame al PLD que le permite hacer al jefe de la policía lo que el jefe de la policía hace y que le da las herramientas con las cuales el jefe de la policía actúa. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Por varias cosas. Habrá elecciones este fin de semana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los guasdianos van a escoger un rector, pero la UAS no produce su dinero, su presupuesto. El dinero de la UAS lo pagamos nosotros, los ciudadanos. Entonces la UAS tiene que rendirnos cuenta a nosotros. Pero yo no voto por UAS, yo no voto por rectoría desde que me fui de ahí en mediados de los 90. Entonces, ¿a quién yo le tengo que reclamar por el pobre desempeño de la UAS? ¿Al rector? No. Yo no voto por rector de la UAS. Votan por él los guasdianos. Yo voté por Danilo y el PLD. Es el PLD y Danilo que tienen que pedirle cuenta a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como representante mío y del dinero público que están administrando. ¿Por qué yo digo esto? Porque de esa elección de la UAS no va a salir nada. No va a salir nada. Pero después vamos a abordar la UAS la semana que viene porque estoy preparando unas reflexiones sobre la UAS. Entonces, ¿qué tienen en común los casos que yo les voy a mencionar ahora mismo a ustedes? ¿Qué tienen en común el comportamiento del presidente de la Junta Central Electoral y sus pretensiones de insistir con la cédula bruta? ¿Qué tienen en común la actitud del presidente de la Junta Central Electoral con la muerte de Junior Minaya, alias Aguacho, el sucesor de Gilbert en el Pentágono de Herrera? ¿Qué tienen en común la muerte de Junior Minaya, el presidente de la Junta Central Electoral y el debate que hay en los medios entre el Procurador General de la República, la Fiscal del Distrito y la Policía Nacional? ¿Por qué? Porque dice la Policía Nacional que solamente el 21% de los casos presentados ante el Ministerio Público terminan en sometimiento efectivo a la justicia. Que el 79% restante van para la calle. Entonces, la fiscal le dice a la policía que la policía no tiene que estar presentando estadísticas porque la policía juega un rol asesorio en el proceso judicial. Y entonces dice el Procurador General de la República que es lamentable que después que el Ministerio Público actúa la justicia suelte la gente. Como hicieron con Jimmy Bauer esta semana, que lo soltaron y salió como una estrella de rock. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos casos? ¿Ustedes saben qué tienen en común? Tienen en común que usted no votó ni por el Procurador, ni por la fiscal, ni por el jefe de la policía, ni por el juez de la Junta Central Electoral. Todo el poder que tiene Roberto Rosario, que tiene el jefe de la policía, que tiene la fiscal Jenny Berenice Conterra y que tiene el Procurador de la República, ¿quién se lo dio? Se lo dieron los políticos a nivel congresional y a nivel del Poder Ejecutivo. Por eso usted tiene que reclamarle a ellos. Entonces, ¿por qué el presidente de la Junta hace lo que le da la gana en la Junta Central Electoral? Porque el PLD no controla su proceso. Porque el presidente de la Junta lo está ahí porque el PLD lo puso. No se lleven de disparate, que yo les digo la verdad. El presidente de la Junta está ahí porque el PLD lo puso. Si el presidente de la Junta insiste en esa cédula bruta, que no sirve para nada, para botar mil millones de pesos de ustedes, no le atribuyan la culpa al presidente de la Junta, porque si Danilo lo llamara a él mañana, o Leonel Fernández, que es presidente del PLD, le dicen, ve acá Roberto, siéntate en esa silla plática que está ahí. ¿Qué es lo que tú estás embromando con cédula bruta? ¿Eso no sirve? Vete y hacemos una cédula interés. No, presidente. Bueno, pues no la hagas, te quito en el Congreso. Le digo a Reinaldo que te haga un juicio y que te quiten de ahí. ¿Ya? Ponemos otro. Así es que se dirige un proceso. Así es que se ejerce un liderazgo con autoridad. Jefe de la policía, ven acá, siéntate ahí en esa silla plática. ¿Qué pasó en el Pentágono? ¿Quién es Junior Minaya? No, presidente, mire que Junior Minaya, el sucesor de Gilbert, el que mató al muerto. Ajá. Pero hace un año lo del muerto, porque fue en enero del 2002, del 2003, y estamos en el 2014. ¿Y cómo tú me dices a mí que esa banda estaba operando? ¿Cómo es posible que tenga un territorio denominado Pentágono? ¿Por qué tú haces eso? No es que vamos a intervenir, Herrera. Ajá, tú la vas a intervenir ahora porque hubo un muerto. Entonces, ¿qué hace el jefe de la policía? Lo que el PLD le permite que haga. ¿Por qué está Jenny Berenice peleando con la policía por el Código Procesal Penal? ¿Quién aprobó el código? Leónel Fernández, en septiembre del 2004, lo puso en ejecución. Busquen el decreto. Entonces, ¿quién es responsable del código? Jenny Berenice, los jueces. No, no. Son los políticos que aprobaron ese código. Que lo cambien. El código este año cumple 10 años. Y los indicadores de violencia se han disparado por ese código. ¿Por qué ese código no refleja los niveles de desarrollo institucionales de República Dominicana? Esa vaina es un copy-paste importado. Que debieron ponerlo en práctica después que lo aplatanaran a la República Dominicana. ¿Por qué el 80% de los valores del código son positivos? Tiene 26 principios fundamentales del código. 26, no recuerdo. La mayoría son positivos. Pero los delincuentes y los abogados de los delincuentes estudian el código. Y se aprovechan del garantismo del proceso penal. Que es un copy-paste. Entonces, aquí hay jueces que no han resuelto su problema básico. Busquen la pirámide de Maslow. Y lo que quieren es un jodido pica-pollo chino. Y un carro Toyota Corolla. ¿Entienden? Entonces, le ponen un código en la mano para hacer negocio. ¿Quiénes son responsables de eso? Los políticos. El PLD y el Congreso. Hipólito Mejía y Leónel Fernández. Ellos son los responsables del código procesal penal. No culpen a los jueces. Que si le ponen un código menos garantista, ellos no van a poder soltar a los criminales. Ellos lo sueltan porque los políticos le pusieron ese código en las manos. ¿Entienden? Entonces, por último, Rosana Rodríguez, la fiscal de Ocoa. Una tierra que yo quiero tanto como San José de Ocoa. Bueno, llamó al programa El Sol de la Mañana y creo que Marino Zapete lo puso por aquí ayer. Un, 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 una, un, Eric Andújar, un supuesto vendedor de drogas. ¿Ustedes saben lo que dijo ese señor? Que ella, que él le entregaba al esposo de ella un dinero de droga semanal, que él vendía droga de acuerdo con la fiscal, la representante del Ministerio Público en Ocoa. Cuando viene a ver amigas mías, yo la conozco. Porque del PLD, es del mismo partido, porque si no, no fuera fiscal. Si no, no fuera fiscal. Y dice, pero, pero ¿cómo es posible? Hoy, ¿dónde está el Estado que no se dio cuenta que esa fiscal tenía una asociación de malhechores con un vendedor de drogas en Ocoa? Pero ¿ustedes saben qué pasó en Ocoa? En Ocoa, de Ocoa de Rancho Arriba, es la niña de 13 años. Fue el gobernador de Ocoa que me la trajo aquí a este estudio, esa niña de 13 años. Porque un viejo de 64 la violó y le pegó tres muchachos en la barriga. De Ocoa, ¿qué significa lo de Gilbert? ¿Qué significa lo de Ocoa y lo del Pentágono? Que el gobierno, el Estado, ha dejado esos espacios abandonados. Por eso nadie fiscaliza a la fiscal. ¿Quién fiscaliza a la fiscal? Nadie. El gobierno está concentrado en Palacio. Lionel y Danilo matándose. Había quien coge más miembros en el Comité Central y en el Comité Político. Y deja su responsabilidad abandonada. Y viene la fiscal y se asocia con el vendedor de drogas del barrio. Y yo voté por fiscal. Yo tengo que pedirle cuenta al gobierno de por qué no fiscalizó esa fiscal. No la va a fiscalizar porque no tiene los mecanismos. Porque no le hacen caso cuando uno promueve el gobierno electrónico. No hacen caso. No entienden. Entonces, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que ustedes y nosotros empecemos a presionar al gobierno para que cumpla con sus responsabilidades. Para que controle su proceso. Es un disparate del grupo Convergencia decir que el PLD tiene una dictadura y que es un partido único y que tiene todos los poderes. ¡Mentira! El PLD no controla nada. No controla nada. Y si controla el proceso, la fiscal de Ocova no estuviera asociándose con un narcotraficante como dice Erick Andújar aquí. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. ¡Gracias!